Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza y en esta ocasión estamos en la séptima de la temporada 40 y Jidai Assassin nos enfrentamos a SGA1 Bueno, nos tocaba el camino 8 en la sección 1, nos tocó en esta ocasión utilizar puro Hércules chavos Me mandé con Hércules, sinergia de I-Hulk para poder así tener 3 de fuerza más al inicio de cada pelea Porque lo iba a necesitar, sobre todo para la segunda pelea Entonces, aquí pude haber utilizado dejar que me derribara para que consiguiera la tercera fuerza Pero, pero, decidí no hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me quise arriesgar de que ese crossbow de por sí tenía 5 furias pasivas Lo cual incrementaban bastante su daño, por lo tanto, me iba a hacer bastante daño Si me llegaba a golpear incluso un solo golpe en, con su golpe fuerte o con su especial 1 Entonces, decidí no arriesgarme, lo bajamos sin problema alguno a pesar de que se beneficia del global No bloqueamos ningún poder para así no cargarle las ventajas de prosperar se llama creo O bueno, flourish Bueno, pasemos a la siguiente pelea chavos Esta pelea me tenía sin cuidado, la verdad Sin embargo, creo que la cajeteamos Les comento chavos, sí, la terminamos cagando y aquí en esta pelea terminamos muriendo Creo que pude haberlo hecho mejor No debí haber utilizado potenciador de una barra de poder Creo que eso me terminó fastidiando Porque ahorita van a ver De repente tiene 4 cargas de flourish, ok De prosperar, estoy tratando de que me tire especial No me tira, bueno, tratando de quitarle las cargas Bloqueándolo en defensa, golpeándolo en defensa Me tira el especial 2 Lo eludo bien Porque, pues bueno, lo sé eludir Y vean nada más Tiro golpe fuerte y por el nodo de conflictor Consigue eso No eludo el especial 2 Y sí, me termina poniendo conmoción Tiene 2 cargas de prosperar más Digo, o sea, es que ya no puedo eludir Me tiene arrinconado 7 cargas de prosperar Sí, un combo de 2-3 golpes Se le reinició el conflictor Y... vámonos No lo aturdí con el especial 2 Porque tenía la conmoción activa Tiro el especial 1 desesperadamente Para ver si corre hacia mí O si en dado caso en defensa lo logro bajar Y... me tira el especial 3, amigos ¡Ah! 3% Obviamente la inmortalidad de... De... pues el... Hércules no se iba a activar Porque, pues, ese es uno de sus puntos débiles Muere cuando tiene especial 3 Y, pues, la vida le va a quitar más Se muere Entonces, aquí, ya después un poco enojado Porque, pues, me morí por tonto ¿Quién en su sano juicio se muere con Hércules rango 5? Sí, yo alzo la mano Yo aquí Lo bueno que nos estábamos enfrentando Una alianza no muy fuerte No es por desprestigiarlos Pero no están tanto al nivel de Masters Creo que, de hecho, nunca han quedado en Masters O... no sé, la verdad O creo que la temporada pasada quedaron en cuarto lugar Pero no les tocó, en realidad, una alianza fuerte Entonces, sí, no estaba preocupado por el tema de las muertes, ¿no? Bueno, en la siguiente pelea Bajamos a Magneto Blanco En el camino 5 de la segunda sección Y, ahora sí Nos cambiamos maestrías, chavos Porque teníamos que bajarnos a esta América Chávez Tengo desventaja de clase Y América Chávez es de TMR Entonces, me puse maestrías suicidas Ahora sí Activamos el encolerizar Para que viniera automáticamente hacia nosotros Aunque se quitara el encolerizar Porque el nodo de Mighty Church Entonces, interceptamos con el especial 1 Teníamos la furia activa Aquí ya lo... Estábamos baiteándola Para que tirara el especial 1 Lo tiró Tiro un golpe medio de nuevo Encolerizar La misma estrategia, ¿vieron? Conseguimos la interceptada La bajamos sin problema alguno a esa chávez Nos aprovechamos de que teníamos el encolerizar La volvemos más agresiva Y listo Ahora sí, pasemos a la siguiente pelea Nos tocaba bajarnos a Hulkling Hulkling se beneficia del nodo global también Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado Pero ya Hércules tiene 9 misiones Bueno, 9 fuerzas Más las 3 del Hulk inmortal de la sinergia Ya tengo 12 Vean nada más O sea, 12 golpes Ya le bajamos la mitad de vida a ese Hulkling Sobre todo porque tenemos suicidas activas Entonces, sí Uff, vean nada más La pelea se... Se puso un poco lenta Por el tema de que Él gana indestructible inevitablemente En algunas ocasiones Entonces, aquí recupera su protección Se la vuelve a quitar Vuelve a conseguir el indestructible Y aquí lo golpeó en defensa Porque ya se iba a morir No hubo necesidad de tirar especiales Y listo ese Hulkling Ahora sí, pasemos ya A la última parte Nos movimos ya al día siguiente Ya faltaban menos de 2 horas Para terminar la guerra Y me quedaban 3 peleas más Me tocaba bajarme a esta tormenta OG en el nodo de Conflictor Estrategia la misma Nada más hacer parada Y golpe fuerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque así no activo yo el encolerizar De la tormenta Entonces aquí me hago para atrás Estoy esperando a que ella ponga defensa Para no activar el encolerizar Golpearla en defensa Para quitar todos esos prosperar Los quito Y ahora sí De nuevo Nueva estrategia Lo vuelvo a resetear Bloqueo un poco los golpes De su especial ¿Por qué? Porque no hay necesidad de arriesgar En este punto La guerra estaba un poco cerrada Porque íbamos 7 a 5 ganando Perdón, 6 a 5 ganando Entonces sí No podíamos arriesgarnos tanto Por eso peleé de esa manera La sacamos a la primera Que era lo importante Y en la siguiente pelea Nos tocaba Nova Entonces teníamos que redimirnos De esa muerte tonta que tuve Que bueno Ustedes ya me vieron bajarme A ese apocalipsis Anteriormente Y en esta ocasión Sinceramente No le peleé bien Supongo yo No andaba muy enfocado Entonces Ahora sí Teníamos que bajarnos A este Nova No quiso tirar especial 1 Cuando lo estaba baiteando Consiguió su especial 2 Pero pues No Es un problema para mí Porque pues Lo sé eludir al 100% Entonces Como era imbloqueable Obviamente Lo iba a tener que eludir Sí o sí Y tratando de baitear Aquí Se me laggeó el celular No sé si lo alcanzaron a ver Vieron que me Logró alcanzar El último golpe De especial 1 Y yo así de que Ok Y bueno De ahí me agarró El golpe fuerte Y yo así de que bueno Ya perdimos el indestructible No nos puede Cargar el especial 3 Ese Nova O nos va a hacer Popó Entonces Aquí digo Sabes qué Va a cargar su especial 3 Ya Golpealo hasta el final Se murió Ya Hércules Estaba full rampeado Por lo tanto Iba yo a hacerle Muchísimo daño Entonces lo bajamos Cambiamos maestrías Nuevamente Nos quitamos Las maestrías suicidas Porque nos tocaba Bajarnos a la mole Sí Hércules contra la mole Es buena opción Nos tocaba bajarlo Entonces Iba a conseguir Su protección Pero de ahí dije Ok Mi especial 1 No le activó la protección Por lo tanto A lo mucho En dado caso Que mi especial 2 Sea muy alto Tal vez el segundo Tercer golpe De mi especial 2 Le cargue la protección Entonces dije Entonces dije ok Vamos a probarlo Aquí le cargo Le colerizar Para reducir la precisión De habilidades un poco No activo protección Hasta el último golpe De el especial 2 Entonces dije ok Esa va a ser El play Vamos a tirarle Puro especial 2 Siempre y cuando Tengamos la precisión activa Obvio También tener en cuenta Las cargas de roca Entonces Si ustedes se fijan bien Siempre lo dejo de atacar Siempre dejo Que él tenga una barra de poder Cuando tiene 15 cargas de roca Entonces Mientras esté pendiente de eso Hércules va a hacer Lo suyo Bloqueo unos cuantos golpes Para poder tener Esa apertura De su golpe fuerte 4 golpes En esta ocasión Para conseguir Su barra de poder Lo baiteo Que lo tire Nuevamente Ya estoy cargado Tengo el encolerizar Tengo las 3 precisiones Vuelvo a tirar El especial 2 Fue como una Una clase de De pelea de espejo De lo que había hecho En la primera mitad Lo estaba volviendo a repetir Y nada más Estar pendiente de eso De las 15 cargas de roca Está a punto de arrinconarme Hago golpe medio Y aquí Un golpe en defensa Y listo Se murió Esa mole Sin problema alguno Con Hércules Y bueno chavos Esa fue mi participación En esta guerra Bastantitas peleas Pero Perdimos la racha En esta cuenta Pero no se preocupen En la otra cuenta Seguimos invictos Pero pues Es una pena Haber perdido la racha Sobre todo Utilizando uno De mis luchadores Favoritos Ni modo Es lo que hay Afortunadamente Pues SGA 1 Cometieron muchos errores Sobre todo al final De 6 muertes Subieron hasta 9 Entonces A pesar de que En nuestra alianza Una persona Ni siquiera Se Ni siquiera apareció Porque Tuvo unos problemas Tuvimos que improvisar Pero afortunadamente El camino 9 De nuestro grupo 1 La persona Que le tocaban Las dos peleas Improvisadas Ojo porque No tenía Muy buenos Counters Que digamos Logró sacar Las peleas A la primera Entonces Si aparte De que teníamos Un cajón De 4 muertes Logramos ahorrarnos Esa muerte Entonces terminamos Ganando 9 a 5 Pero vaya Que fue una guerra Muy tensa Amigos Por el tema De que nosotros Mismos La volvimos Así de tensa Entonces Afortunadamente Les digo La alianza No era tan fuerte Como en otras ocasiones Porque pues igual Venimos de varias derrotas Por lo cual Es obvio Que nos van a tocar Oponentes más débiles Que nosotros Para intentar Conseguir más puntos Así es como funciona El matchmaking Y pues si chavos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Gracias.